Restaurante Silvano Casa Maracaibo es desde hoy el primer negocio hostelero de España... ...en contar con el reconocimiento de embajador de los vinos franceses. Se presentaba gracias a la colaboración de la importadora de vinos franceses Grand Cru. La idea de crear puntos de referencia, de crear embajadores del vino francés en diferentes puntos de España... ...es una vieja idea que me ronda la cabeza y en lo cual pienso que Segovia era el mejor sitio natural para empezar. Se han presentado una selección de diferentes vinos de alguna de las ocho zonas vinícolas de Francia... ...con 243 referencias divididas por precios, algunos muy económicos, en una apuesta fuerte de esta casa. Que no hay en Segovia hoy día ningún lugar donde sea un centro donde poder beber grandes botellas a precios justos... ...y beber vino por copas de muy buena calidad. Entonces yo creo que es un punto de encuentro para todos los grandes aficionados. España es el noveno cliente en el mundo del champán, aunque en los últimos años ha aumentado un 10% el consumo de otros vinos... ...principalmente de Burdeos o Borgoña. Más aceptación es el champán. El champán es el embajador del vino francés en España. España es el noveno cliente del champán en el mundo y exportamos más de 3 millones de botellas al año... ...con un alto crecimiento del más del 10% al año. Entonces sí es el champán que está llevando el crecimiento del vino en España... ...pero lo más importante es que hasta hace unos años era una exportación vinculada a las marcas conocidas... ...pero desde un par de años o un poco más ya se ve que hay un gran desarrollo de otras casas o de cooperativas o de champán de vineros. Cuarenta de los vinos estarán disponibles también para servirse en copa... ...y desde Maracaibo organizarán catas para que los segovianos conozcan estos vinos franceses. ...para que el público se aficione y entienda esos vinos desconocidos hoy en Segovia de parte de los vinos franceses. Uno de los objetivos es desmontar el falso mito de que los vinos franceses son inaccesibles... ...aunque dentro de la carta hay vinos de todo tipo representando a todas las regiones francesas.